Me he sentido súper feliz de tocar en el piano de mi gran amigo, el maestro Luchito Verdugo, que es el gran luthier que tenemos aquí en el país, y tocar mi pasillo en un piano construido por él realmente me llena de muchísimo orgullo. Hice una composición para voz, violonchelo y piano, y eso fue lo que le llamó la atención al jurado, y bueno, gracias a Dios gané el concurso en el mes de abril. Tuve muy poco tiempo para concebirlo, pero de ahí nació el pasillo Si no estás, es un tema dedicado a mi querida esposa, haciéndole un homenaje por todo el apoyo que he recibido de ella, porque nuestra carrera de músicos y de artistas en el Ecuador realmente todavía es un poco ir contra corriente, pero es algo que me apasiona mucho y que espero, digamos, que mi música y la música de muchos de nosotros, los ecuatorianos, se pueda escuchar fuera de nuestras fronteras. Si no estás, ver en la noche ser, la luna brillar, si no estás, ver sin poder mirar, sentir sin poder amar, quiero dormirme para soñar que estamos juntos, amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Las flores tienen su color, pero no su aroma. Si no estás, si no estás, el trinar de los colibríes, yo ya no escucho, si no estás, ver sin poder mirar, sentir sin poder amar. Quiero dormirme para soñar que estamos juntos, amor. Amor, quiero dormirme para soñar que estamos juntos, amor. No, no, no... A how do you know? No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. Trato de tocar siempre cosas delicadas y darle también luego un poco de movimiento. Me encanta el New Age y eso fue lo que yo traté de que sea parte de este ensamble, de lo que es nuestro ritmo ecuatoriano, con mi propuesta. En mi vida es la música, respiro a través de la música y soy feliz con lo que hago.